hola a todos qué tal después de dos semanas de descanso no estábamos muertos estábamos de vacaciones no hemos subido estas dos semanas últimas ningún vídeo a dos contra uno pero aquí estamos estamos los tres para comentar la jornada 21 de la liga endesa y bueno hablar un poco de actualidad de baloncesto que sé que nos echaba y de menos así que nada también por supuesto tenemos un mega sorteo de la camiseta del máximo en resa y nuestros amigos de más básquet pues han conseguido una cosa genial a la que se dice males que han conseguido que vamos a sortear bueno que estamos sorteando ya yo creo que es de las mejores cosas que te puede tocar porque hay que recordarle a la gente que mone que es uno de los mejores jugadores de esta liga endesa que probablemente sea uno de los jugadores revelación y aquí sí vamos a hacer un sorteo con su camiseta firmada no como las que tiene chema de lucas que las compras en la firma cualquiera por la calle y dice no me la han dado firmada no no aquí la original de la de mone que y como siempre hay que seguir al canal hacer retuita nosotros a más básquet y entrar en el sorteo yo creo que es un regalazo para empezar este mes de febrero tema por alusiones las camisetas tuyas están firmadas o las firmas tú yo creo que deberemos hacer un especial de mis camisetas que saque todas cuantas tienes 457 se está postulando ya un museo en guadalajara de las camisetas de chema porque creo que perona me subestima y no sabe la cantidad de cajas de esas de plástico que les gustan comprar a la al sector femenino con ruedas para meter debajo de las camas que tengo debajo de la mía llenas de camisetas o sea tema nos estás vendiendo que es la nueva rocito con cajas y cajas de cosas y no hemos visto ni una todavía eso es verdad eso es verdad bueno hemos visto la de musa firmada pero es verdad que no hemos visto muchas tiene hay una colgada de kobe bryant pero pero bueno todos sabemos que el tema es un gran coleccionista y sobre todo un gran apasionado de baloncesto así que seguro que será verdad ya no tengo las de zapatillas nuevas pero no sé sacarlas por lo mismo pues da envidia o sea que mejor creo que obviarlo lo que es grave es que en dos años que llevamos casi 2 en 2 contra 1 no me haya regalado todavía ni una camiseta pero bueno eso será tema en otro vídeo vamos a entrar con la jornada porque hay muchas cosas que comentar destituciones partidos que ha perdido real madrid vichy basconia bueno vamos a hacer un amplio y extenso resumen de lo que ha sido la jornada pero más corto de lo habitual que no lo hemos puesto como objetivo pues ser un poquito más concretos así que nada vamos a empezar con el primer partido de la jornada el cosú real betis 84 río bregan 81 el cosú real betis se mete de lleno en la lucha por la salvación al derrotar a un río brogan que luchó hasta el final buen partido de los gallegos sin casinas y más salvás y que lideraron el marcador hasta el final donde irrumpió pues sano nevans que dejó la victoria en casa 18 puntos 11 asistencia 31 de valoración para sano nevans como decíamos que junto con vitor brown 13 puntos fueron los mejores por parte del cosú real betis por río bregan lucovic 15 y musa 14 bueno yo creo que ha sido uno de los partidos más chulos de la jornada porque son dos equipos que la verdad es también el bregan bueno lo hacía desde el año pero el betis es cierto que empieza a dar esa sensación de que puede empezar a ir para arriba yo he apuntado dos o tres cositas de ayer el betis en el segundo cuarto sólo una pérdida y 13 puntos del banquillo se fueron bastante igualados es cierto no que musa ha dicho en su twitter oye que el partido lo he perdido yo hay que recordarle a la gente que no había visto el partido que faltaban no sé si unos 10 segundos tiene una bola para empatar el partido lo falla musa pero hombre no podemos decir que haya perdido el partido sólo por tío no tuvieron muchas pérdidas y es cierto que en los momentos claves no subieron frenar a sano nevans el triple que mete con un 75 77 para poner por delante al betis pues es una buena muestra de ello no es un triple que el defensor está un poco lejos para para sobre todo para sano nevans que venía a hacer un partidazo y que te las estaba metiendo de todos y sobre todo destacar unas acciones defensivas de vito brown que me ha gustado bastante un buen taponazo yo creo que bregan ha hecho buen partido musa que no se flagele tanto que esto es un partido más pero nos gusta mucho ver al betis así también chema hay muchos fichajes nuevos del betis que no puedes comentar en cuanto a la actualidad bueno pues poca historia debutó no ya con wiley ya habíamos visto a travis leslie en el partido en en burgos es la segunda victoria consecutiva del betis sobre todo a mí lo que me ha gustado es que son capaces de agarrarse a los partidos cuando no les va a mí las cosas cosa que no pasaba en el inicio de temporada pero llegaron a estar 10 puntos por debajo en el segundo cuarto frente a este río bregan y lo levantaron y luego pues como aguantaron también en burgos y acabaron sumando el triunfo bueno tienen un partido clave esta semana aplazado el miércoles contra urgers fue en la brada en sevilla vamos a ver porque se han metido de lleno en la lucha pero todavía tienen mucho que remar y sobre el río bregan creo que que bueno que demasiado y hizo el equipo lucense que sale el brote de kobe que sólo había tenido a 10 jugadores entrenando dos entrenamientos con entrenador nuevo y que además yo creo que hay una baja como la de maja al basis que para mí es fundamental en en el equipo gallego y no estuvo en el choque bueno vámonos a otro partido a cara de perro que la verdad que los dos entrenadores estaban en la cuerda floja y al final el que perdió pues se ha ido fuera no es la derrota del unicaja a manos del casa de montzaragoza 93 a 82 duelo fraticida como decía de entrenadores en el pabellón príncipe felipe que se llevó que se llevó ya un me ponzar now buen partido del casa de montzaragoza que dominó al unicaja durante casi todo el partido gran wazinski 19 puntos y de on thompson 21 de valoración por parte de unicaja en el último partido a la postre de fox y casicaris los mejores fueron brizuela 24 puntos y barreiro que volvía a zaragoza con 17 también se habla de pep cargol podría estar fuera dentro de poco se llama cómo viste el partido bueno yo lo presentaba sino que un partido banquillos calientes lo que me tocaba hacerlo en deportes por movistar en movistar plus y bueno creo que pues zaragoza salió pues con muchas ganas sobre sobre todo por dos situaciones una por la derrota fea en fue labrada y además porque les había metido 40 puntos de ventaja hace poco más de un mes unicaja en el carpena y bueno creo que que los de ponzar now salvaron el match ball de inicio estaban teniendo muchos problemas para arrancar los partidos y bueno y encaja pues el problema de siempre la defensa y el rebote creo que son las dos tónicas encajaron 26 puntos 27 puntos y 26 puntos en los tres primeros cuartos y luego pues a nivel defensivo pues bueno muchas bandejas fáciles recibiendo muchos puntos con mucha comodidad y el problema del rebote pues con esa lesión de michael eric con no pasar el reconocimiento físico de bing williams pues bueno pues muy limitados y muy lastrados de onson hizo su mejor partido con el casa de mont zaragoza vacinski se salió frente a sus ex y bueno yo creo que la definición del partido fue equilibrio para zaragoza porque bueno estuvieron mejor en la línea de tiros de tres en fue labrada empezaron el partido en tres cuartos haciendo un 0 de 19 aquí pues metieron casi un 40% convirtiendo 9 cuando meten 7 por choque y bueno y unicaja pues como decía solo inspirado pues a lo que les dio darío orizuela alberto díaz y echando mucho de menos a jaime fernández no sólo por lo que anota sino por lo que produce que da pues 4,5 asistencias por choque álex tú no sé si has podido ver algo del partido que te parece ese duelo la verdad que los entrenadores pues tenían como decía chema y como anticipaba yo era un duelo caliente pues al final se lo ha llamado llame por sarnau pero tampoco se puede dormir en los laureles desde luego en zaragoza también se esperan cambios no eso es no y yo creo que es una de las plazas más calientes siempre la ligandesa sigo a varia gente no compañeros incluso de redacción que son de zaragoza ayer parecía que han perdido el partido en vez de ganarlo muchos de ellos yo creo que hay que tener en cuenta que el equipo ha perdido a jugadores muy importantes que es cierto que ha llegado de on thompson ahora que va chinsky parece que en muchos partidos te puede meter muchos puntos y en otros le cuesta más aparecer pero yo creo que hay que tener bastante más paciencia no es cierto no que llama pon sarnau pues también se le atiza por todos los lados cada vez que zaragoza pierde pero que es una victoria que le venía al pelo no a zaragoza y eso que habéis escuchado antes era el mcdonald's que ha llegado y hoy no he pedido helado porque porque chema y lucas igual igual nos empieza a dejar un helado de de lo que puede pasar no en algún vaquillo de estos que visten de verde y tal no sé si se puede velar chema bueno yo creo que ya está claro que el candidato número uno es y bonavarro destituido pues hace pocas fechas en morabanca andorra que tendrán que ponerse de acuerdo sobre todo supongo en esa situación pues que supongo que será multianual no sólo hasta final de temporada sino algún año más y bueno vamos a ver cómo refuerzan la plantilla pero yo creo que que debería llegar un pívot más no necesitan en un jugador interior si recordáis no pues por poner un ejemplo rubén guerrero estaba con un pie fuera en el con su real betis y de repente por ejemplo en zaragoza tuvo que iniciar el partido porque el último en llegar ha sido kravitz ha pido que meterle en dinámica y bueno creo que por ahí pasa el futuro a corto plazo de este unicaja que bueno que sobre todo lo más preocupante si yo creo que tiene mimbres para para hacer cosas más importantes pero lo más preocupante es que de momento está con esas siete victorias y bien es cierto que hay allí está tres por encima del descenso pero es un equipo que no está acostumbrado a estar en esa situación porque al final que le digan a montbus o bradoiro a uruguay fue en la brada o a equipos así que van a estar en esa zona caliente pues están acostumbrados a estar en el filo de navaja pero decírselo pues a este unicaja a zaragoza que parece que va sacando un poco la cabeza o incluso sobre todo a hereda san paulo burgos pues bueno es más complicado y más complicado manejarse en estas situaciones está claro al final unicaja va décimo tercero con siete victorias y once derrotas y tenemos a casa de montzaragoza duodécimo con ocho victorias y doce derrotas así que nada partido que se jugaban los dos y que al final pues se ha llevado yaumen posarnao y ahí está la noticia de chema y vos navarro pues cuando llegue y firme esos últimos flacos pues puede convertirse en el nuevo entrenador del unicaja de málaga precisamente del ex equipo de ivón navarro vamos a hablar ahora el moravanca andorra 91 juventud de badalona 72 segunda victoria consecutiva después de ganar a un todo real madrid ha ganado al juventud de badalona quinto el nuevo entrenador de juventud david eudal sigue de dulce con otra exhibición andorrana oriol paulí 20 puntos y 25 de valoración y drew crawford 16 puntos los mejores por parte de juventud en un flojo partido de la peña que llegó a perder hasta de 30 puntos joel parra y willis 12 puntos cada uno chema andorra parece que le ha sentado bien el cambio entrenador bueno a veces no pues pues estas dinámicas son así no sobre todo con los entrenadores pues hay un mensaje que no cala o demasiada presión a cierta situación sale el entrenador llega otro se queda un ayudante con un discurso distinto una voz distinta yo creo que a nivel de juego pues el equipo yo creo que es a nivel de sistemas y demás más o menos parecido los esquemas por lo que yo he visto en los dos partidos pero si es cierto que veo a los jugadores pues con otra confianza no y el ejemplo tenemos en ese partido no con oriol paulí el partidazo que hizo no como metió esos lanzamientos de tres que yo creo que no había metido tres en toda la temporada salvo contra el luka murcia no había pasado de uno en ninguno de los partidos y bueno llegaron a ganar creo que por 14 puntos 40 26 frente a un juventud que no estuvo cómodo y que no leyó bien el partido en ningún momento creo que también venían de ganar y hacer un esfuerzo importante frente al partizán de belgrado en el olímpic y creo que eso también les pudo les pudo pasar factura buena circulación de balón creo que llevaban 11 asistencias al descanso y bueno ya un parcial de salida de 12-2 con tres triples dos de paulí y uno de musa que también estamos viéndole a un nivel muy mejorado sobre todo no sólo en facetas defensivas que antes parecía que entraba a la pista y sólo cometía falta sino también prodigándose en ataque en las situaciones de pick and pop y esos tiros abiertos esos triples pues acabaron dejando pues el partido prácticamente resuelto y bueno pues en el tramo final pues un poco de sombra aquí sombra ya maquillate del juventud de baladona bueno pues nada buen partido de andorra que suma su segunda victoria consecutiva y intenta salir un poquito de abajo y como decíamos pues igual navarro ya haciendo las maletas para un nuevo equipo victoria también del fútbol club barcelona 83 67 contra monbus obradoiro sexta victoria consecutiva del barça con un gran mirotic 21 puntos 10 de valoración bien apoyado por curic y calates que contuvo un buen partido del monbus obradoiro pese a la derrota virutis 17 y el en son 13 como decíamos mirotic 21 y davis 11 los mejores álex el barça pues bueno sigue suma y sigue obradoiro hizo un buen partido pero claro jugar contra este barça pues es muy complicado no eso es no además el partido no lo que tú decías de virutis y el en son parecía por momentos que al barça le costaba bastante defenderlos es cierto no que también ellos respondían con otros dos hombres altos no como son mirotic y brandon davis pero estuvo muy bonito el partido en el tercer cuarto juraría que iban más siete no se ponía el barça hay que destacar un matazo de dante exxon que ya empieza a enseñarnos no muchas cositas de ese jugador tan físico y que puede ser muy dominante aquí en europa y por destacar algo muy negativo en obradoiro pues el 5 de 23 en tiros de tres claro si te vas al palao estás aguantando bastante pero haces un 5 de 23 dice mucho dice que no has tenido tu día pero que aún así has conseguido aguantar al barça y que en estos casos no no les puedes dejar tanto margen no al barça es cierto que terminaron con un triple creo que es un triplazo de kyle küritz que ya le mete un otra vez más siete arriba al barça bueno fue un buen partido nos gusta mucho ver así obradoiro yo creo que cada año se acercan mucho antes al objetivo de la permanencia todos los años parece que han perdido una o dos piezas importantes del equipo pero al final se siguen salvando rápido vamos a ver si esta buena dinámica termina con con obradoiro por todo lo alto el año que viene no le roban muchos jugadores y podemos ver de una vez por todas a obradoiro en una copa copa pasa este año con breogan con otros equipos que poco a poco han ido cimentando esas plantillas en la cb se llama monbus obradoiro va decimos esto con seis victorias trece derrotas es verdad que cuando hacíamos los resúmenes de los equipos a principio de temporada quizá esperábamos un poco más no espero no están terminando de jugar más los partidos pero no terminan de ganar bueno yo creo que tienen que ser capaces de dar un paso adelante en ciertas situaciones venían de perder en en gran canaria con un final de partido en un partido bastante controlado y un final de partido pues que se les fue aquí han estado muy bien en 30 minutos les falta yo creo pues un poquito de punch en esos tramos finales de hecho que vamos a ver porque puede que se avecinen algunos cambios y que y que se intenten reforzar en el mercado también pues bueno vamos a ver como con ese cierre de mercado la nba afecta también a al baloncesto europeo no y se producen salidas de liga de desarrollo y cosas así bueno también sabéis que las ventanas si estamos en puertas de un padrón por copa del rey ventana fiba pues son antes al lado de que se produzcan cambios en los equipos vamos a ver bueno pues ahí están los heladitos de chema que ya todos sabéis que si estáis siguiendo su twitter últimamente pues la cosita está caliente no tiene ahí la heladera haciendo y no para o sea que hay que hay que estar atentos vámonos al siguiente partido de la jornada lenovo tenerife 87 ucan murcia 71 duelo con sabor precopa donde ucan no terminó de encontrarse a gusto pese al gran partido de isaia taylor con 27 puntos partido de pizarras que terminó ganando los tinerfeños gracias al trío salín 12 puntos sermadín y 12 puntos y huertas que controló el partido con 24 puntos y 27 de valoración por parte de ucan murcia el partidazo de taylor 27 puntos y jordan davis 12 chema buen partido es más justo en los tweets que que algunas veces nos cambiamos con con lima decían que eran un poco leñeros pero bueno al final no fue tanto la victoria del lenovo tenerife buen partido no con sabor a copa si lima además precisamente hacía un grandísimo primer cuarto con seis puntos creo que siete rebotes y una asistencia y su equipo notaba no cuando se tenía que ir a descansar ese primer cuarto lo acá lo acababan con 14 16 creo que el problema en este partido para la luka murcia pues ha sido la poca aportación del banquillo fíjate en el segundo cuarto desde el banco sólo aparecía tomás bellas con un triple y en el tercero con una canasta de dos macfaden así pues es muy difícil cuando contra un equipo tan importante como este lenovo tenerife que después de esa racha de de derrotas no importante creo que llegaron a ser cuatro consecutivas pues ha vuelto a la a la victoria vuelve a coger sensaciones y bueno y sobre todo pues el partidazo de marcelino huertas un día más en la oficina para ser madrid y que se pese a los problemas de faltas y jugar solo 18 minutos hizo 12 puntos y nueve rebotes salín también tuvo su momento con cuatro triples y bueno de murcia destacar que que bueno que no ha no acabó de bajar los brazos porque en el último cuarto metió 30 cuando no pues pues va tan mal un partido como en este caso en en tenerife a luka murcia la buena noticia es que el equipo demostró que está ahí y que bueno y que sólo ha tenido pues dos salidas complicadas en en zaragoza y en san cristóbal de la laguna álex a ti te parece leñero uca murcia o no te parece leñero crees que es una forma que están cogiendo justa o injusta quizás simplemente pues proponen un baloncesto un poco más duro y juegan sus armas no sí que es cierto que es una conversación que hemos tenido muchas veces sobre todo alguna acción no pues no recuerdo ahora con quién es la de sadiel rojas pero sí que es cierto no que muchas veces el nombre de juego sucio uca murcia y sadiel rojas va muy inculado no yo yo creo que bueno cada uno tiene que jugar sus armas ellos son más duros pues pues tendrán que jugarla me hace mucha gracia también porque porque la gente que esté acostumbrada a ver la nba en la nba esto es una virtud no nunca en ningún momento es un defecto o sea tienes equipos que han ganado anillos y que precisamente los pistons se les llama bad boys por ser un equipo muy duro con un equipo que hacía muchas faltas muy duros en la defensa y en la nba es como que tendemos a valorarlo mucho oye mira qué bien y en la cb no bueno yo creo que mientras no se excedan pues los comportamientos no y que todos siempre se quede en la cancha yo creo que es un arma más que tiene que jugar cada equipo y y es así no y luego al final choca porque si la gente que no la ha visto que aproveche y vea la entrevista que le hicimos aquí a augusto lima hay que recordar a la gente que esta gente tiene vida afuera y que no son ni mucho menos una banda de pandilleros que va saltando gasolineras y resto de cosas no yo creo que todo lo que pasa en la cancha se tiene que caer en la cancha para mí es un factor más a disputar y hemos visto equipos en euroliga que también eran leñeros y nunca se le ha dado tanta acera no yo creo que hay que disfrutar de ucan murcia que se le atizan mucho no por ser leñeros no o es lo que la gente dice pero también hay que decir que tienen un juego exterior de los mejores de la liga entonces yo creo que hay que empezar a verlo también como una virtud de ser un equipo muy duro y no tanto como venga vamos a pegarle un palito a ucan gratuito porque porque no se puede siempre bueno tú lo decías tenemos la entrevista ahí con augusto lima que la verdad que fue un lujazo nos contestó a todos se metió en todos los charcos y la verdad que gran amigo del canal y que da gusto leerle porque en twitter tampoco esquiva ninguna pregunta y se mete en todos los charcos como esta última del leñero que le decía algún medio de comunicación tinerfeño así que nada da gusto jugadores así y desde luego da gusto oír a ucan murci como también da gusto ver esa urba suel labrada que también va para arriba 84 70 en la victoria contra el vizzi basconia victoria de postín que se sigue poniendo que sigue poniendo tierra de por medio con el descenso con un gran con un gran dusan ristich 27 puntos 29 de valoración bien secundado por leo meindel 14 puntos y ziga samar con 12 puntos y 7 asistencias por parte de vizzi basconia sigue dando una de cal y otra de arena cuarta derrota consecutiva entre liga endesa y euroliga peters 16 puntos el mejor junto con inoc 14 álex urbas fue el labrada veníamos hablando de que estaba jugando bien que no llegaban las victorias y al final están llegando y por su parte vizzi basconia va hacia abajo y vuelve a haber malas sensaciones y cambio y claro cambiar otra vez entrenador pues como que no no a ver eso es complicado no yo recuerdo que al principio de temporada si os acordáis a fue el labrada se le escapaban pequeños partidos por muy pocas diferencias dos no sé si fueron dos prórrogas dos partidos por uno y ayer pues dio la sensación de que prácticamente en el tercer cuarto se acabó el partido es cierto que ristich estuvo muy bien que meindel no que es un jugador que nos gusta mucho también lo hizo muy bien pero claro 28 8 en el tercer cuarto y ya no es que la gente no el quinteto titular de basconia no produjera porque estuvo muy bien granger porque estuvo también muy bien stevenino que yo creo que es de los jugadores que más ha evolucionado este año es que el banquillo se quedó en cinco puntos y claro si estás jugando contra un equipo que en casa lo hace muy bien que en los partidos que pierde los suele perder por muy poquitas diferencias y tu banquillo se queda en cinco puntos pues vamos a ver lo que decimos siempre con basconia hay que tener paciencia porque cada año es otro equipo al que le quitan dos tres piezas que este año pues entre lesiones en cambios de entrenador no no parece que han elegido un estilo definido de juego pero empieza a preocupar la cosa porque porque a la mayoría de aficionados a la ligandesa nos gusta ver a basconia arriba por todo el ruido que genera y sobre todo porque tiene jugadores que son muy queridos en la ligandesa como jason granger vamos a ver cómo lideran el otro ya sacaron un vídeo en redes sociales muy chulo no para invitar a toda la afición de basconia que siguiera con ellos pero pinta un poco fea la cosa en basconia y si no se meten en play yo puede haber bastantes cambios el año que viene sema hablábamos al principio de temporada con rafa cuando analizamos el basconia que a priori este equipo era mejor que el del año pasado parecía un poquito más compensado a mitad de temporada un poquito antes echan a dusco que podía ser un problema quizá la presión de los jugadores que no jugaban del todo sueltos bueno están volviendo un poco por los tiros de principio de temporada y claro el entrenador ya no es el mismo cuál es el problema de este bits y basconia yo empiezo a sospechar con que la apuesta de balwin creo que se me empieza a hacer ya cuesta arriba hemos le hemos defendido aquí creo que es un jugador de mucha calidad pero creo que no acaba de funcionar como se espera no sobre todo a nivel generador es que mirar datos del partido contra fue labrada que son bastante curiosos no siga samar porque estamos hablando mucho de basconia y ahora retomamos el debate pero siga samar que es un jugador no que hace dos temporadas estaba en la plata que es un cupo fabricado maiden fue en la brada se ha ido a siete asistencias es decir ya no os pongo ese ejemplo novak que es el máximo asistente de la cv está en cuatro pero que es que un jugador recién debutado con un entrenamiento como ray mccallum de cuatro asistencias pues no habla especialmente bien de la defensa del urbano fue en la verdad o sea del vincito y sobre todo pues del papel de sus pares en frente ya sean bases o escoltas no y bueno en ese sentido yo creo que es preocupante no preocupante si bien es cierto que a los equipos de la liga siempre les pasa más factura no tener pues doble jornada a tener que jugar en fin de semana pero claro también fue la verdad que puede decir que a él le pasa factura no haber tenido que jugar en tres semanas liga endesa el partido que tenía aplazado y luego sin dos de sus mejores jugadores porque no han estado ni kyle alexander con un problema en un codo y sigue de baja obvio me gano que es el segundo máximo anotador de la cv o sea es que no hay victoria con asterisco por los la doble jornada euroliga para el urbano es una victoria con un tercer cuarto magistral que el parcial ha llegado a ser de 24 1 si eres una fundida de plomos muy importante y creo que eso ya no es cuestión de entrenadores evidentemente ha habido dos entrenadores pero sí creo que hay piezas que se tienen que empezar a tocar porque si no la temporada se les va a ir por el desagüe ya se les ha ido la copa del rey en la euroliga están como están y bueno y es que la ligandesa pues el playoff cada vez se va a poner más difícil no y aquí pues el reloj de arena va cayendo y no queda más tiempo y de un equipo que hablábamos no que pretemporada y en verano que tiene un gran potencial ofensivo bueno pues llega fue en la brada y se quedan 70 puntos álex bebías agua seguramente era para la pregunta que te voy a decir que te voy a hacer que hacemos con balwin porque es verdad que es un gran jugador a todo el mundo quizá nos extrañó que lo pudiera fichar el basconia después de la buena temporada que había hecho en el bayern bueno chema ya dio alguna pincelada diciendo que a lo mejor los tiros iban por su carácter tú qué opinas pues pues opino que está siendo muy complicado no porque si recordáis hace dos tres meses se hablaba de que se podía ir de que no estaba contento y luego justo el partido que vuelve pues se sale de repente te da dos tres partidos muy buenos pero te están dando otros dos tres muy malos la cuestión es todos teníamos muchas muchas ganas no de ver que volviera alej pieters de que basconia empezar a juntar todas sus armas para que balduin estuviera un poco más liberado y fuera ese pedazo de jugador que es yo creo que es muy buen jugador ese jugador que se tiene que jugar todas pero es que no da la no da la impresión no es además ahora cuando coincide con guiedraitis es que incluso guiedraitis juega peor y yo creo que guiedraitis yo creo que puede que se vaya la nba el año que viene porque este año ya tenía varios pretendientes pero si en basconia quieren retenerle le van a tener que dar el papel principal entendiendo no que jason ranger si sigue será el que dirija la batuta pero ahora mismo las bolas calientes pues yo se las preferiría dar a guiedraitis que a balduin vamos a ver cómo acaba todo por el bien de basconia que lo recuperen pronto y si es posible que esta temporada empiece a jugar otra vez bien demostrando el jugador que es pero no tiene muy buena pinta sobre todo porque hay que tomar decisiones y porque lo decía chema el tiempo corre y hay que meterse en el playoff y no espera a nadie así que nada nos vamos al siguiente partido de la jornada ha saltado la sorpresa o quién diría que podría ser una sorpresa porque valencia pues bueno parece que va recuperando el tono y con los menos y con menos lesionados empieza a jugar mucho mejor ha ganado al real madrid en casa 93 94 segunda derrota consecutiva en liga del real madrid después de la producida contra el morabán candorra con un buen partido de valencia básquet sobre todo de jaciel rivero 16 puntos y lópez arostri 11 por parte del real madrid rudy fernández 17 puntos jules 16 chema ha saltado la sorpresa entre comillas porque es una una victoria complicada siempre llevarte una victoria del within center contra el real madrid pero bueno valencia lo ha hecho muy bien y pese a lo ajustado el resultado al final se la ha llevado bueno yo creo que hay un dato importantísimo en la trayectoria de valencia básquet que llevamos hablando aquí no esta temporada que es un equipo que se agarra muy bien a la a las a las pistas como visitante al tenía por aquí apuntado el balance es a domicilio creo que es de 8 1 sólo ha perdido por un punto en la pista precisamente del urbano fue la brada 87 a 88 esos son los datos en liga endesa a domicilio en la euro cap hasta esta última derrota también por un punto en gran canaria también había perdido sólo otro partido en la pista del budu nox con polémica y también por otro punto quiere decir habla espectacular del rendimiento un equipo que ha tenido muchos problemas de lesiones y de bajas como visitante ya parece de ciencia ficción no y bueno sobre el partido pues un partido un poco de de rachas no ha empezado bien el madrid con mucho acierto desde la línea de 6 75 creo que con un 5 de 5 luego ha respondido no con una gran defensa y bueno con ese matazo que ha dejado jaime paradilla con un 0 12 en el segundo cuarto y bueno prácticamente pues igualdad al descanso pero en el segundo en la segunda mitad otro parcial de salida creo que ha sido un 2 12 pues ha vuelto a lanzar el choque para para valencia básquet y ha tenido que parar el partido pablo laso porque se le podía ir no bueno niger william goz sergio yul pues han conseguido levantar la situación y bueno poner a tres puntos cuando quedaba un último cuarto por por disputarse a su equipo pero bueno entre lo bien que lo han hecho en el rebote ofensivo el trabajo de jaciel rivero prepelis también y luego ese triple de lópez arostegui totalmente clave pues bueno creo que esos siete puntos de ventaja ha sido un colchón importante que no han conseguido recortar el real madrid no con pese a tener ese triple rudy fernández que ha metido llegando a empatar pero de nuevo ahí aparecía pues otra vez así el con otro dos más uno que ha sido providencial trabajo de de rivero que bueno que creo que se ha ido a 16 puntos como 16 a otros 16 no bueno yo creo que lo bueno también es que hoy han tenido aunque no ha jugado a víctor claver ya la plantilla no está completa y bueno vamos a ver cómo llegan a la copa pero puede ser un caramelo muy envenenado para para cualquier equipo no sobre todo porque la copa también juegan como visitantes no ahí estaba el frío dato no que has dado con respeto a los visitantes de valencia que la verdad que no es una visita que nadie quiera en su casa álex crees que le está pasando factura al real madrid los partidos de euroliga en euroliga es verdad que está dando una cara pero los últimos dos partidos de la liga andesa se ha mostrado un equipo el de pablo laso quizá un poco cansado quizá dejándose llevar y luego intentando recuperar y no consiguiéndolo es que el problema no hay y de todas estas victorias muchas están llegando en finales muy apretados muchas están teniendo que remontar y en otras están teniendo que ir a la prórroga no yo creo que el madrid aún así tiene plantilla de sobra pero es cierto que sí que pueden estar jugado hace 48 horas no si no recuerdo mal partido que estuvo hasta el final otra vez y luego yo os voy a lanzar esta pregunta porque de todos los valencia o valencia básquet real madrid o los san pablo burgos real madrid es jasiel rivero el tío que mejor ataca edith a bares porque la estrategia está de sacar a edith hacia afuera le funciona siempre si recordáis en la burbuja en valencia ya lo hizo jasiel rivero y yo creo que los mejores partidos de jasiel rivero son cosas malas tienen narices no entre comillas vamos a decirlo así son contra el mejor defensor de europa y ahí demuestra jasiel rivero toda la versatilidad que tiene que puede buscarse un tiro desde 3 4 metros que puede ser una amenaza menor que desde con su tiro de 4 metros desde fuera pero que cuando va para adentro no le paras chema no sé rodrigue qué opináis a ver decían los micrófonos de movistar perdona chema que él claramente los estaba intentando sacar se intentaba ser muy móvil y cuando entrara y cuando entraba machacar porque dice no vale dejar bandejas con estos dos cuando estas dos torres que te van a barrer el balón desde luego muestra mucha inteligencia pero sobre todo bajo mi punto de vista mucho carácter menudas dos torres tiene el real madrid en la pintura y él no es a milana incluso va por ellos no sé chema qué opinas pero a mí me parece un jugador con mucho carácter y sobre todo muy bueno estoy totalmente de acuerdo con vosotros y extendería la pregunta no porque ha les hablado del rendimiento no deja siel tanto en burgos como en valencia frente al real madrid pero yo hablaría del rendimiento de los enfrentamientos particulares con joan peña de roya como entrenador de no del hereda san pablo burgos o del valencia basquets frente al real madrid no y de esos planteamientos bueno vamos a ver no vamos a ver cómo cómo avanza la temporada y bueno creo que es un equipo que ha construido pues sobre todo carácter ganador y carácter competitivo pese a las dificultades y vamos a ver a la hora de la verdad cómo cómo son capaces de estar pues sí y vámonos al último partido de la jornada y además creo que estamos cumpliendo y llevamos apenas 30 y pico minutos o sea que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de hacerlo más corto vámonos con el último partido el surne bilbao basket 89 máxima en resa 82 acaba de terminar apenas hace unos minutos cuando estamos grabando este vídeo surne bilbao basket séptima victoria consecutiva yo decía aquí en este programa y me daban palos por ello y no me canso de decirlo que decía que se le estaba poniendo muy mala cara al surne bilbao basket puede decir esto y dejarme pues como me están dejando siete victorias consecutivas y contra todo un máxima en resa que no hay que olvidar la temporada que está haciendo alex qué te parece compartes nombre con el entrenador pero es que menudo entrenador o sea yo no sé si es el mejor de bilbao que ha pasado que que han hecho allí les han dado una pócima mágica pero la cara es totalmente diferente bueno yo yo alex mumbrú yo creo que es un pedazo entrenador ya lo he mostrado los dos años anteriores pero yo creo que también es de es de alabar no a la dirección deportiva no al front office de bilbao basket porque lo fácil habría sido cargarse a mumbrú cuando las cosas iban muy mal porque hay que recordar que iban muy mal haber echado a udelok porque parecía que no acababa de funcionar es cierto que también le dieron muchos palos ángel delgado porque también venía con un buen cartel sobre todo en los últimos seis siete partidos que hizo en estudiantes y su paso por la liga de desarrollo donde fue mejor defensor y hoy lo han vuestro a lo han vuelto a demostrar ojo porque en el al descanso bilbao a 14 pérdidas ha sido un partido muy raro porque se han ido los dos equipos casi hasta los 90 puntos pero es que manresa tengo aquí apuntado en los dos primeros cuartos 0 de 9 en triples sólo ha metido siete puntos moneque y 14 puntos eran de sima estaban sobreviviendo con todo metiendo desde la pintura bilbao estaba muy mal con esas 14 pérdidas pero es que de repente en el último cuarto bilbao todo lo que no había metido en la pintura se lo devuelve con otros 14 a manresa no yo creo que hasta no sé si han sido cuatro jugadores no que se han ido por encima de los 10 puntos demostrando que está muy bien rafa luz ha metido un canastón con uno 30 y pico que quedaban creo se ponía bilbao a seis y luego con inglés un dos más unos siete puntos en el último cuarto pues es prácticamente lo que ha hecho que el bilbao se va a la victoria nos alegra mucho ver a este bilbao así es un tropiezo es que claro cuando ganas tanto y juegas también como está haciendo manresa pues claro podemos decir que es un tropezón gordo no porque porque ibas por delante y te han ganado pero bueno no yo creo que aún así son dos equipos que ahora están en muy buena dinámica que manresa yo creo que es de los equipos más divertidos de ver además ahora que está otra vez dani pérez con moneque y compañía se lo están pasando de perlas pero que bilbao este así y sobre todo que mumbrú que es un tío que siempre no es muy campechano y muy cercano al público pues nos alegra mucho también ver a este bilbao así chema cómo lo ves además te voy a hacerte una pregunta a mí la equipación de bilbao la blanca me encanta pero la gente dice que es un poco pijama y además no le termina de gustar entonces chema te gusta la equipación blanca del bilbao y luego qué ha pasado para que bilbao empiece a jugar como juega y gane a un todo poderoso vamos a decirlo esta temporada vas y más resa me gustan la blanca y la negra las dos me gustan ya quieres trincar las dos yo creo que voy a trincar la negra pero pero bueno veremos no lo de bilbao es que lo es un bilbao es que pues bueno si yo no recuerdo mal perdió en casa las jornadas 2 y 4 de liga endesa aquello creo que era el 3 de octubre de 2021 desde aquella fecha en casa no han vuelto a palmar o sea se dice pronto ya no sólo esta racha sino lo fuerte que se han hecho en mirivilla con la vuelta del público ojo al dato pero al margen de eso creo que la tranquilidad habéis dado la clave no la tranquilidad que transmite la estabilidad del club la confianza en una les munbrú que el año pasado salvó al equipo tras muchos problemas de lesiones altas y bajas en la última jornada de no ponerse nerviosos de saber qué teclas tienen que tocar a quién tienen que cambiar y hacer buenos movimientos primero jugadores que se han ido aclimatando bloque bastante nuevo y luego pues fichajes interesantes a mí me parece que también inglés les da muchísimo no es un jugador no leí alguna entrevista creo en el periódico de ella esta semana que claro que no se explicaba él mucho no sobre todo un tío que ha estado en mónaco no una una euro cap no nos explicaba pues estar sin equipo a esas alturas de temporada pero bueno mira ha venido y qué mejor no roto para un desposido pero claro esa tranquilidad y esa paciencia no ponerse nerviosos de ir tranquilos de sacar los resultados adelante poco a poco pues te trae estos frutos no pues un bilbao que recordemos que en su vuelta a la ligandesa en el primer año se metió en copa y luego estuvo pues bueno en esa fase final pero con muchas bajas de jugadores que en el segundo año pues con esa tranquilidad llegó a la última jornada y se salvó ganando sin público frente a juventud y que en esta temporada pues está así y la clave y el denominador común es ales munbru no hay más pues sí la verdad que nos alegramos mucho de que bilbao esté recuperando sensaciones y tire para arriba y la verdad que están haciendo muy buena temporada tanto en el banquillo como en la pista como en los despachos por lo que comenta chema así que nada nuestras felicitaciones desde aquí desde dos contra uno y vamos pues a la última parte del programa voy a preguntar a qué equipo le ponéis la flecha hacia arriba a qué equipo le ponéis la flecha hacia abajo y para vosotros cuál ha sido el mvp de la jornada ales si quieres comenzar tú danos para quién para ti quién han sido los mejores de esta jornada venga pues voy a empezar con el equipo se lo voy a dar a urbas fue en la brada porque ha jugado un partidazo flechita para abajo se la voy a dar a basconia pensaba darse la juventud pero es cierto que venían bastante trillados del partido del otro día de basconia no queremos ver a un basconia así y mi jugador se lo voy a dar casi el rivero porque lo que ha hecho en el último cuarto y la valentía que demuestra siempre el papito hay que aplaudirle siempre así que esos son mis tres chema cuáles cuáles son los tuyos pues creo que la flecha hacia abajo se la voy a dar esta semana al mombuso bradoiro no no porque crea que debiera ganar en el palau evidentemente pero sí porque creo que se tiene que poner las pilas porque se está complicando mucho la vida en las últimas jornadas y está cayendo en la tabla clasificatoria y luego pues la flecha hacia arriba se la voy a dar al cosurre al betis que le dábamos prácticamente por desahuciado hace dos partidos ha ganado dos consecutivos tiene se ha aplazado contra fue labrada está con cuatro y se ha puesto a dos de obra doiro y ha metido a burgos en el ajo directamente ya lo estaba pero le ha metido como colista y duerme como colista este este fin de semana y bueno jugadores pues para uno que envejece espectacular y que lleva una racha de partidos tremenda como es marcelino huertas es decir nuestro benjamin baton en la liga lo ha hecho espectacular frente frente a lucas murcia se me ha apuesto por un seguro yo a mí me habéis quitado alguno pero también voy a dar los míos para mí la flecha hacia arriba para bilbao surne bilbao basket me parece que esa séptima victoria consecutiva es de mucho mérito y más contra máxima en resa y creo que lo están haciendo muy bien y se merecen esa flecha hacia arriba la flecha hacia abajo yo se la doy a unicaja porque aunque hayan echado al entrenador creo que cuando un equipo lleva esa racha y tiene esas sensaciones no sólo es responsabilidad del entrenador o sea que ahí hay gente que tiene que ponerse las pilas y para mí también el mvp de la jornada jaciel rivero enfrentarse ahora mismo contra tabares y puerier no es nada fácil y él en vez de amilanarse ha ido hacia adelante y se ha marcado un partidazo y la victoria en gran parte del valencia ha sido gracias a él así que nada felicitaciones para 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 jaciel bueno pues hasta aquí la jornada número 21 de la liga en esa nuestra vuelta a los resúmenes de la jornada y bueno chema álex tenemos novedades tenemos ese concurso bueno ese ese no concurso porque no se no se concursa por ganar la camiseta simplemente es un premio es muy fácil participar chema recuérdales a la gente que tiene que hacer si quieren esa camiseta del máxima en resa de de chima mone que casi comparte el nombre con él pues es muy fácil coger el móvil irse a su cuenta de twitter que seguro tienen retuitear ese tuit que tenemos fijado en nuestro perfil de dos contra uno seguir a más básquet si no lo siguen que sería un caso error porque las mejores camisetas y la mejor ropa de baloncesto y de apatía las tienen ahí seguirnos a nosotros y seguir nuestro canal de youtube y allí pues esperar a que la suerte les sonría pues ya lo habéis visto muy fácil así que nada os despido alex sema muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el siguiente dos contra uno y 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 Gracias por ver el video.